Arrancamos con Producto Top. Las distintas actividades de la construcción requieren siempre de herramientas fiables, resistentes y duraderas. Los productos de Famastil son el aliado perfecto para surtir a cualquier brigada de trabajadores. En Remeco puedes encontrar un amplio portafolio, desde alicates, arcos de sierra, bailejos, combos, espátulas, flexómetros, cinceles, llanas, máquinas para cortar cerámica y azulejos, martillos, niveles, plomadas, cerruchos y mucho más. Siempre con el respaldo y la garantía de la prestigiosa marca brasileña. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Remeco Ecuador. ¡Hasta la próxima!